Ya. Ahora si muchachos, vamos a hacer algo. Ya. Te vamos a mostrar el animal de los pobres. El nuevo café de los pobres. Cachito. Cachito, fácil de comer. Con cola, real más fácil. Ok, hagamos una prueba a ver cómo se come más fácil. A ver, aquí está el señor Yol. Te mojalo, te mojalo. Con cola, va, 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 va. Hasta adentro. Mmm. Que, que ru... Ah, me gusta el... Yolio, ¿y te da falta? Te hace más, amiga. Remójalo, 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 remójalo. Uhhh. Te damos un cachito con cola. Es más fácil. Es más fácil, ¿eh? El avioncito. Es más fácil. El avioncito, a ver. El avioncito, a ver. El avioncito es así. A ver si. A ver si. Dale, dale, dale. Jajaja. 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 Ahora, del piso. Lo cogí del piso. Que asco. Jajaja. El avion se quiso meter por la nariz. O ya, no está por la cachita. Jajaja. Jajaja. ¿Qué es el problema? No. 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 No, no. No. y 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